Hola amigos de la revista, en el día de hoy les vamos a enseñar cómo ambientar una fiesta de Halloween, sea para niños o sea para adultos. Esperamos les guste. En el día de hoy vamos a necesitar los siguientes implementos. Entonces tenemos banner o festón, como les quieran decir. Tenemos esta guirnalda que nos sirve mucho para ambientar como la mesa de dulces, aplique de fantasma. Tenemos bombas verdes y naranjas, estas manos traen unas copitas que sirven mucho para decorar la mesa de dulces o lo que vayamos a hacer. Tenemos platos naranjas, tenemos por acá telarañas, que eso nos sirve muchísimo para lo que son las paredes, las esquinas, estas cositas son unos centros de mesa que para la mesa principal nos queda súper bonito para decorar. Estas cositas son unos espirales, lo que son las lámparas de papel. Entonces vamos a mostrarles el paso a paso a seguir para decorar nuestra fiesta de Halloween. Tenemos nuestra telaraña. Aquí procedemos a abrirla. Con estas telarañas tenemos la facilidad de que la podemos estirar causando el efecto de la telaraña. Y ahorita vamos a proceder a poner unas arañitas para que se vea súper la ambientación. Tenemos también telaraña anaranjada, que esta nos hace un contraste súper bonito, por lo que tenemos un fondo oscuro. Entonces procedemos igual a estirarla como la otra. Procedemos a colgar nuestro festón o nuestro bane. Entonces buscamos que nos quede de un tamaño o de una forma que se te vea bonito, que te ambiente. Tenemos también estas espirales, que nos ayudan hartísimo a decorar, nos ambientan súper bonito, ayuda a llenar mucho el sitio donde los vayamos a poner. También tenemos de estas lámparas de papel. Estas ya vienen previamente estampadas de Halloween, de puntos, de lo que tú quieras. Tenemos este soporte, que lo introducimos en el globito. También trae aquí unos alambres para poder anclarlo. Y previamente nosotros ya tenemos aquí un nylon colgadito. Entonces procedemos a colgarlo y esto también nos ambienta súper bonito para las fiestas. Tenemos nuestros globitos, verde, naranja, los colores que vayas a manejar. Entonces vamos a hacer una columna de globos. Entonces tenemos dos bombas que sean del mismo tamaño. Procedemos a amarrar. Amarramos. Cuando las tenemos así, las enrollamos. Ya cuando tenemos nuestras bombas así, procedemos a armar nuestra columna. Bueno, ya por último, vamos a explicar cómo decorar una mesa principal de Halloween. Entonces tenemos varias cosas. Esta guirnalda, que se puede utilizar tanto para los techos o para la mesa. Yo la voy a utilizar para las mesas. Esta sería nuestra opción de mesa principal. Espero les haya gustado, que les sea de mucha utilidad. ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete al canal!